La asociación afro-argentina Missy Bamba convocó una singular protesta en las afueras de Casa Suiza. Un histórico edificio del siglo XIX donde se realizaban antiguamente bailes de carnaval y que hoy está a punto de ser demolido por el gobierno de Mauricio Macri. Como ya los vecinos habían iniciado un amparo para pedir que no se demuela, se informó de esta novedad a la justicia. La jueza de turno, porque estamos en feria, que es la doctora Petrella, en el día de ayer tomó lo que se llama una medida precautelar. Esa toma una resolución en la que dice que por la ley 2959 la Casa Suiza forma parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y que por lo tanto no puede ser demolida ni afectada. Entonces, le da tres días hábiles al gobierno de la ciudad para que le remita el expediente con el cual da permiso a la obra y le ordena que hasta que ella, es decir, la justicia, no tome una resolución sobre el fondo de la cuestión, no se puede ni demoler ni hacer ningún tipo de intervención sobre el edificio de la Casa Suiza. La situación es terrible, porque no hay una legislación que proteja en forma integral la identidad de la ciudad, los edificios que tienen un valor arquitectónico, como se puede ver, y eso es muy perjudicial. Por ejemplo, teniendo en cuenta el turismo, la gente no viene a ver edificios modernos, funcionales, sino que viene a ver la historia de una ciudad. Y teniendo en cuenta esto, el gobierno de la ciudad tendría que tener en cuenta esto y preocuparse por la situación en que está el patrimonio de nuestra ciudad, el patrimonio arquitectónico. En el año 1920, más o menos, una familia de afrodescendientes, afroargentinos también, la familia Núñez, junto con otras personas, decide formar una asociación que le llamó Simi Club. Y contrataban este edificio, la Sociedad Filantrópica Suiza, para hacer los ocho noches de carnaval, baile. Entonces, prácticamente, los que más concurrían eran los afroargentinos. Y eso es lo que Misibamba trata de rescatar. Nuestra inclusión en la historia argentina. Hoy en día, a cualquiera de nosotros, con test más oscura que la mía, cualquiera que lo encuentre en la calle le pregunta, ¿de dónde sos? Argentina. ¿Cómo no? Soy argentino. No, tenés que ser uruguayo, o brasilero, o, últimamente, africano. No, tengo más de 500 años en este país. Mi familia, mi sangre, hace más de 500 años que está acá. ¿Cómo que no voy a ser argentino?